Lo vienen pensando, diríamos que lo vienen implementando de alguna manera, pero también vienen proponiendo que esto se establezca a nivel provincial para que sea justamente un órgano de consulta de todas las decisiones de la vida pública, pero que también intervengan distintos tipos de organizaciones y sectores, por lo menos los que entendemos de esta idea de la creación de un Consejo Económico y Social y se lo preguntamos a quienes lo están impulsando, como bien lo decías, la doctora Catalina Alona, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. ¿En qué estado está esta propuesta? Porque por ahora es propuesta, días pasados estuvieron en la legislatura, solicitaron que esto se conforme por ley. Sí, así es. Usted sabe que en Argentina hay 21 provincias que tienen en sus constituciones el Consejo Económico y Social y que ya lo han implementado, el caso Salta, que lo tienen desde hace tiempo, y que ya están trabajando en el Salta 2030. Hace muy poco tiempo la provincia de Santa Fe lo ha implementado por ley, o sea que ya hay 22 provincias que tienen Consejo Económico y Social. Nosotros hemos trabajado junto a algunos compañeros de la CGT, al doctor Carlos Gallardo, a algunos gremios, hemos trabajado un anteproyecto de ley que lo hemos presentado en la legislatura con una nota de elevación al contador Osvaldo Jaldo, porque usted sabe que nosotros los ciudadanos no podemos presentar leyes directamente, sino que las tenemos que hacer a través de un legislador. Bueno, como nosotros proponemos en ese anteproyecto que el presidente del Consejo sea el presidente de la legislatura, lo hemos presentado con una nota de elevación a Jaldo para que esto sea tratado. Yo le consulté hace unos días en qué estado se encontraba y me dijo que los cuerpos técnicos lo estaban estudiando. ¿Y esto qué importancia entienden que tendría, obviamente para la vida democrática de la provincia? Mire, la democracia necesita dar un paso hacia adelante, desde los griegos que no la tocamos. Nosotros entendemos y el mundo está entendiendo, porque no es que a nosotros se nos antojó hacer un consejo económico social, esto se está haciendo en Europa, las Naciones Unidas están pidiendo que se hagan consejos económicos sociales. Yo entiendo que el poder se tiene que horizontalizar, que el momento que nos toca vivir hoy en el mundo entero también ha cambiado el poder y eso se tiene que entender y es lo que la gente está pidiendo. Participación. Mucha participación. Entonces, ¿de qué forma participa el consejo? Los legisladores representan a personas, el consejo económico social representa a instituciones, a instituciones intermedias, federaciones de cooperativas, federaciones de mutuales, gremios, CGT, Unión Industrial, porque lo importante de esto es que estamos todos sentados en la misma mesa. Mire, esto es histórico. Que haya firmado la CGT y que haya firmado la Unión Industrial es histórico. ¿Y esto ya va teniendo algún tipo de antecedentes que van instrumentando, nos decía, a nivel universitario? Sí. La ley superior de educación permite a las universidades tener su propio Consejo Universitario Económico Social. La Universidad de San Pablo ya tiene conformado su consejo y está invitando a todas las instituciones que quieran participar a que lo hagan. De hecho, nosotros hoy a las 10 de la mañana tenemos una reunión en CEOP donde van a ir muchos gremios donde también los vamos a invitar. Además de explicarles cuál es el anteproyecto que se ha presentado ante Jaldo, también los vamos a invitar a que participen en el Consejo Económico de la Universidad de San Pablo. Y en este caso particular de la universidad, ¿qué alcances tiene, qué objetivo tiene este consejo? Bueno, se imaginará que no es lo mismo que una ley donde la consulta va a ser obligatoria y hasta vinculante. El consejo de la universidad, la única fuerza que va a tener es propositiva, pero me parece de todos modos importante que una universidad tome esta participación ciudadana y la haga institución. Imaginamos que entienden que esto puede ser de cierta urgencia, lo antes posible, que se pueda permitir la participación, escuchar las voces de distintos sectores. Eso es en este momento ineludible, porque antes de la pandemia ya se hablaba de esto, ya se hablaba de esta necesidad. Imagínese ahora, porque todo el mundo habla del día después, pero nadie hasta ahora, yo he escuchado que nos proponga algo para ese día después. Y sabe que yo lo entiendo, porque estamos todos muy desorientados, pero lo peor que nos puede pasar es que nos encuentre desorganizados. Será cuestión de ahora esperar los análisis técnicos, las evaluaciones de esta propuesta, las modificaciones que se podrán plantear, pero que avance la iniciativa. Sí, por supuesto, nosotros estamos a disposición de la legislatura para explicar cualquier cosa sobre el proyecto. De hecho, el contador Jaldo me ha dicho que en breve nos iban a llamar para hablar sobre esto. La verdad que el proyecto está muy bien hecho, el anteproyecto está muy, muy bien escrito, inclusive ha sido revisado por personas que tienen una maestría en Derecho Parlamentario. Y yo digo, mire, es una joyita el proyecto. Así que yo espero que se trate pronto. Espero que se trate en realidad. Y ahora... Sí, te escuchamos, Marcela. Sí, sí, una consulta. Quería saber si ese anteproyecto que han presentado solamente se refiere a la conformación de este Consejo Económico y Social, o ya va incluido, va incorporado en esa iniciativa, en los primeros puntos que ellos pretenden implementar. Bueno, de alguna manera el proyecto está contemplado todos los objetivos, la mecánica de funcionamiento de los que se pretende implementar. Sí, sí, sí. Inclusive deja muy claro que todos los directorios, o sea, los representantes de todas las instituciones en este Consejo son adhonores. Lo cual ayuda mucho, ¿no? Porque la gente hoy está muy descreída de la política. Solamente cobra un secretario que es el que tiene que estar trabajando todo el tiempo. Pero el Consejo es adhonores. Dice que de alguna manera costos para el Estado lo habría. Costos cero, porque lo único que pretende el Consejo es un lugar para poder sesionar en el edificio de la legislatura. Si no hubiera lugar ahí, bueno, se encontrará lugar. Es lo de menos. Y a la espera, obviamente, de que esto pueda ser tratado y aprobado. Bueno, ese planteo que están haciendo desde la Universidad de San Pablo T, que ya lo plasmaron concretamente en un proyecto de ley que ya fue entregado y presentado en la legislatura de la provincia, impulsando la necesidad de crear este espacio. Un Consejo Económico y Social, un lugar de participación donde se escuchen las voces de los distintos sectores que, como lo decía la doctora Catalina Lónac, que le damos las gracias desde ya, entienden que es una medida fundamental en estos tiempos que se está atravesando, consultar a todos los sectores para diseñar las políticas del futuro que, bueno, se ve que plantean nuevos desafíos. Gracias.